Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Hicemos un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol Sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tu, papi, quierome tu Cuando mi amor, ya me quiero ser tu Y lo que atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tu, papi, quierome tu Cuando mi amor, ya me quiero ser tu Y lo que atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que atiendo en tus brazos Can, 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 can Track with me Rock with me Uh-huh Millimillions, I don't want millions Said I feel forgotten That I'm working, day and night I'm working a bar We haven't spent time with your rich friends Already I forgot my name I'm okay, hey I'm still mean Love your soul, your soul for my pain All you want is just dollars, dollars You don't need no flowers, flowers All you want is just dollars, dollars Baby, you're chasing the fame Baby, you're chasing the fame Let's get it, let's get it Can, 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 can Track with me Rock with me I don't know No, no Baby, you're chasing the fame Baby Can, 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 can Track with me Rock with me Uh-huh Millimillions, I don't want millions Said I feel forgotten That I'm working, day and night I'm working a bar Now we've spent time with your rich friends Already I forgot my name Okay, hey I'm still mean But you're sold, your soul for my pain All you want is just dollars, dollars You don't need no flowers, flowers All you want is just dollars, dollars Baby, you're chasing the fame Baby, you're chasing the fame Let's get it, let's get it Can, 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 can Track with me Rock with me I don't know No, no Baby, please Don't be so rude Could you please Just change your mood I could get All your desire You just can't Show me your lies Could you, baby Stop it Could you, better Stop it Could you Could you, baby Stop it Could you, baby Listen to me Yeah 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 Wow Have I Yeah 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 Uh Yeah Mhm ¡Suscríbete! 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 Hey mamacita, eres un verano Como la zucca, difícil de creer Hey mamacita, eres un verano Como la zucca, difícil de creer Siento sudor, siento sudor Mira su cuerpo, eres mi mujer Tú eres la verdad, eres mi best Tú eres mi one, no, thank you, next